La brisa me arregla el pedo Me tiran un edificio Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Mira que bien está saliendo La gorra no se me cae Eh, a tu patas A ver ahora todo Armando amor a los cuerpos y pareja El pez para el baile Yo no bailo con la lengua de nariz Pero el pez para el baile Pero el pez para el baile Hace unos años ya no Ahora pues sigues Sigue, órale a ver quién baila mejor Eh, fresquito ¿No? No voy a hacer levantar de la mano Jejeje Demuéstrale que tú te puedes levantar solo A ver 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 No me lo quedas se va a acabar Jejeje 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 No me voy a mostrar nada Jejeje